Hola a todos, bueno nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal, esta vez les traigo los spoilers del capítulo 872, la verdad me sorprendió mucho que saliera en el día de hoy y no me convencen tanto pero aquí se los dejo ya que el final que le va a dar o da este arco no me parece muy conveniente para todo lo que vimos en este arco de todos los momentos épicos que se nos dio, si tú no quieres saber de lo que se tratará el siguiente capítulo te recomiendo que nos sigas con el vídeo, muy bien empecemos, el capítulo se titula esponjoso y pegajoso, el castillo se está derrumbando, Vega y los demás aprovechan la confusión y el polvo que se produce para escapar, Vega piensa que no hay necesidad de matar a nadie ya que cree que Big Mom y su familia morirán cuando el castillo colapse, sin embargo Struzen usa su habilidad para salvar a los piratas de Big Mom, Luffy y Vega van cada uno a su propio barco, se despiden, se desean suerte y al no comerse la tarta de boda Big Mom empieza a sufrir de su enfermedad de la comida, empieza a perder la razón, fin y bueno ese ha sido todo el spoiler la verdad no estoy muy convencido y si es que este spoiler tiene toda la razón ya que el japonés que lo leyó se ha saltado varias partes puede ser que este capítulo nos tenga algo más escondido y no lo sepamos hasta el momento de leer dicho capítulo, muchas gracias por haber llegado al final del vídeo soy el nakama del nuevo mundo y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo